El gobierno de Biden está ejecutando un silencioso plan de venganza contra Donald Trump, escuchen, con la intención de dejarle un campo minado y complicarle su agenda sobre la nueva política exterior estadounidense. Dios dado, Charlo quiere que tú sepas que todo es un plan del radicalismo demócrata con el radicalismo miamero, quienes apuestan el fracaso de Trump para que Marco Rubio sea presidente en el año 28. Escucha bien, este es un plan más de María Elvira Salazar, de Mario Díaz-Balart, de Rick Scott, de Mike Walck que del propio Rubio. El plan para hacer tropezar a Trump incluye las recientes autorizaciones de Biden y a Ucrania para el uso de armamento militar de largo alcance contra Rusia, las multimillonarias aprobaciones de recursos para profundizar la guerra e incluso el ridículo reconocimiento como presidente electo en Mundo González Urruti. En nuestro caso, ¿qué es lo que nos corresponde? Me cuenta la Charlo que los demócratas buscan dejar a Trump amarrado a ciertas situaciones que le impidan llegar a un acuerdo con el presidente Nicolás Maduro y de esta forma se le dificulte cumplir con su principal promesa de campaña que es ejecutar la mayor deportación de migrantes en la historia de los Estados Unidos. Rafael, eso fue parte de las declaraciones ayer de Diosdado Cabello, sabes, en la sección esa de chismes que él lee. Pero adicional a esto, lo que yo te comentaba en el bloque anterior es esta publicación del Washington Post, que vamos a ver solamente el titular en pantalla. Dice, Venezuela, una prueba temprana para la política exterior pactada de Donald Trump, el regreso a las sanciones de máxima presión contra el gobierno de Nicolás Maduro podría aumentar la migración y molestar a las compañías petroleras que Trump ha cortejado. Y bueno, básicamente, no sé si tuviste oportunidad de leer parte de este artículo, básicamente lo que se dice allí es el acercamiento que está queriendo tener Nicolás Maduro a toda costa con la administración nueva de Donald Trump para poder hablar precisamente de este tema de la migración, estas deportaciones masivas que quiere hacer el presidente electo Donald Trump, a cambio, por supuesto, de que se le liberen las sanciones, el tema petrolero, pero incluso en ese propio artículo, fuentes relacionadas a la administración de Donald Trump han descartado esto, no se sabe a ciencia cierta qué puede estar escuchando realmente Donald Trump, pero sí descartan como tal algún tipo de acercamiento con Nicolás Maduro. Estás en Washington, María Corina Machado tiene una oficina en Washington, esto no lo tiene el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué saben de estos posibles acercamientos y estas vías que está buscando Nicolás Maduro? Jessica, lo primero que me gustaría decirte es que tanto la administración del presidente Biden como la próxima administración del presidente Trump están comprometidos con la democracia en Venezuela, están comprometidos con salir de la dictadura de Maduro y de su régimen. No hay diferencia entre los dos partidos, entre los dos, la administración saliente y la administración entrante sobre este punto. Las cosas que está haciendo la administración de Biden en este momento, en estos últimos días, es parte de lo que ellos han planeado desde hace muchísimo tiempo y el plan de ellos ha sido ir aumentando progresivamente la presión sobre el régimen, la presión internacional sobre el régimen, para obligarlo a negociar con nosotros una salida de ellos de manera ordenada y pacífica. Ese ha sido el plan de la administración Biden todo el tiempo y lo están ejecutando. De modo tal que todo esto es una fantasía sobre de aquellos que quieren normalizar al régimen después del 10 de enero, pensando que van a generar cizañas entre lo que está haciendo la administración Biden en este momento y la administración que viene, que va a ser la del presidente Trump. Hay que recordar para aquellos que están en ese jueguito que es muy difícil saber quiénes son los que están hablando con Trump, pero es muy fácil saber cuáles son las señales que Trump está enviando claramente sobre lo que tiene que ver con el tema de Venezuela. Y la señal más importante que Trump ha enviado es el nombramiento nuevamente de Marco Rubio, la nominación de Marco Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos y el nombramiento de Mike Waltz como asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. Estas son las dos figuras en el gobierno norteamericano en Washington que son responsables de elaborar la política exterior y de seguridad y particularmente, por supuesto, en una situación tan crítica como la tiene Venezuela, pues la política hacia Venezuela. Estas son las dos personas que el presidente Trump va a oír cuando llegue el momento de tomar decisiones sobre qué va a ser el posicionamiento de los Estados Unidos frente a la situación de Venezuela. Incluso el propio Mike Waltz, disculpa que te interrumpa, incluso el propio Mike Waltz tuiteó hace poco, escribió en sus redes sociales, alabando precisamente la labor democrática que hace María Corina Machado. Absolutamente. Y no solamente eso, Mike Waltz es el principal proponente de la ley Bolívar que acaba de ser aprobada precisamente en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. De manera tal que las señales son muy claras. Quienes quieran leer las señales de otra manera, simplemente yo creo que es nuevamente o por desesperación o tratando de generar una burbuja, una narrativa que en el fondo no se sostiene con la realidad. Temen ustedes desde el Comando con Venezuela el equipo de María Corina Machado que venga una represión aún más fuerte de la que ya conocemos, ha muerto incluso un dirigente del Comando con Venezuela en el estado Apure porque se lo llevaron funcionarios del SEBIN. Todo el equipo cercano de María Corina Machado está tras las rejas. Con todos estos avances que ustedes han tenido acá en Estados Unidos, lo que se pudiera esperar para el 10 de enero, ¿cómo se están preparando ustedes? ¿Ustedes temen o les han llegado informaciones de que pueda venir una ola represiva aún más criminal de la que ya estamos viendo en este momento? Todo es posible con este régimen y con los personajes que están en este momento en control de la situación en Miraflores. De manera tal que sí, siempre es posible más represión. Esto es una cosa, una barbaridad. Esto es terrorismo de Estado lo que están haciendo. Y cada vez que hacen algo, una de estas cosas necesariamente aumenta considerablemente el rechazo, el repudio mundial y nacional contra este régimen. Yo creo que ellos se están equivocando haciendo esto. Creen que infundiendo temor van a reprimir, van a lograr calmar las aguas dentro del país y van a lograr que llegara el 10 de enero y seguir adelante como si no pasara nada. Se están equivocando porque el pueblo venezolano no es sumiso. El pueblo venezolano es un pueblo de libertadores. Salimos caminando desde Caracas y llegamos hasta La Paz, ¿verdad? A caballo, a burro, a pie, atravesando los Andes. Ese es el pueblo venezolano y es un pueblo que no se va a dejar reprimir. Tenemos 25 años protestando y buscando la manera de cambiar un régimen opresivo y este momento es donde el régimen está más débil que nunca, más fraccionado que nunca y donde tenemos un presidente electo con un apoyo masivo del pueblo venezolano. De manera tal que si ellos piensan que seguir con la represión va a impedir el cambio que se requiere en Venezuela, va a impedir el renacer de la democracia, están muy equivocados. Ahora, estamos preparados para cualquier cosa, seguirán reprimiendo y seguiremos adelante. La lucha no va a parar. Rafael, quizás te ponga un poco en aprietos, pero ¿crees que haya un desenlace previo al 10 de enero? Eso es imposible de saber a ciencia cierta. Nadie tiene una bola de cristal para entender cómo están las situaciones en los diferentes estamentos dentro de Venezuela. De manera tal que sobre ese punto es muy difícil de verdad decir algo responsablemente. Rafael, muchísimas gracias y seguramente volveremos a hablar antes o más cercano al 10 de enero. Un placer haberte tenido con nosotros el día de hoy. Igualmente, Jessica. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros hacemos una breve pausa. Ya venimos con más. Gracias. 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 Gracias.